Ok, creo que aquí estamos haciendo un nuevo video para el canal Hoy es un buen día Porque acabo de comprarme una cuenta No exactamente si no me han prestado una cuenta De este mi primo Así que quería hacerle un video de como es su cuenta Y en esta cuenta vamos a estar jugando las siguientes partidas A ver como se nos da En una nueva cuenta Pero ya es muy antigua Vamos a ver que cosas tiene Estaba viendo videos así que Los antiguos cuentos tienen muy chetado Este no se si tiene muy chetado Vamos a reaccionar Ok, creo que aquí vamos a entrar al inventario A ver que trajes tiene Mira tiene este de piloto No se que ustedes tienen No se que está bonito Mira este tiene de conejita también Está muy hermoso También tiene de un dino Mira Está bien También otro conejito De otro color anaranjado De otro color anaranjado Y también este de una novia Mira aquí tenemos varios cabellos Mira aquí tenemos varios No se si ustedes lo tienen Pero es mi primera vez viendo Tiene varios cabellos Están muy buenos la verdad Mira Tiene varios sombreros la verdad Está muy bien No se que decir al respecto Tiene varios Aquí tenemos Aquí también tiene de Esto parece un unicornio Unas gorritas Otra gorra de No se de cual de conejo Aquí tiene otro de predador Este parece chaplin Este es de poli Tiene varias cositas De verdad en la cara Mira tiene unas mascaritas La verdad Tiene varias máscaras No se si ustedes lo tienen Pueden decirme en los comentarios Este mira Tiene de piloto Aquí tiene una Máscara Tiene una barbita Y tiene un De hardware Aquí tiene varios Para cara Estoy muy emocionado La verdad Que me ha prestado su cuenta Ya que me he dedicado A grabar videos De este juego Mira aquí Tiene unas chamarras Muy bonitas La verdad Mira esto Están bacanas La verdad No se si Ustedes que dicen Mira aquí Aquí hay varios Y lo más importante Vamos a ver Que Que pantalones Tiene Mira aquí Tiene Bonitas La verdad Una colaboración Con J Bal Mira aquí Tiene Tan bonitas La verdad Las chamarras Aunque tienen Varios Bolitos Los polones También Así que Tiene aquí Selecciones Este es de Brasil Este es de México Argentina Perú Uruguay Vamos a ver Los pantalones Este pantalón Es estilo retro Mira hay varios Tiene cantidad La verdad Así que En este cuento Vamos a estar grabando Videos nuevos Mira Tiene varios Tiene varios Varios trajes La verdad Están muy buenas La verdad Mira Un jugador Aquí Lo más importante Los mochilitos Mira De ositos De BTS También de la casa de papel Mira Hay un montón Este es de cisne Sí Este es de cisne El de la cobra Ten Mira Acá hay cantidad De venom Aquí tiene Una Una mochila De las plumas De las alas Aquí tiene Un cerdito Mira Tiene varios La verdad Muy cositas buenas En este próximo Vamos a estar jugando Mira Mira Paso acá De la casa de papel ¿Te entiendes? Vaya Chao Varias cajitas La verdad Están muy buenas Estaba muy interesado La verdad Que me prestara Su cuenta Porque tenía Muchas cosas Para que Estén Él jugaba Aquí En su cuenta Pero también Tiene otra cuenta Así que Normal Me ha prestado Tiene varios Para caídas Aquí Tiene Tiene Mira Este Alas Sí Alas Delta Aquí Tiene Varias Esquimas Aquí Tiene Unas Tabletas Mira Están muy buenas La verdad Cuentan Jugar Una Siguiente Partida Así que Música Estén Tiene También Tiene Emotes Mira El corazón La bandera Rosas También Tiene Varios Emotes Mira Aquí Vais Aquí Tiene Tiene Varios Emotes Mira Aquí Tiene Tiene Aquí Tiene Aquí Tiene Varios Emotes Mira Uy Está Bonito Ese Lo que Se Transforma Esto Tiene Mira En Lobo Se Transforma Esto No Sé Si Ustedes Lo Tienen Pueden Decirme En Comentarios Aquí Tenemos Los Vehículos Mira Aquí Tenemos Un McLaren Está Muy Chido La Verdad Está Muy Bonito Aquí Tenemos Autos Varios Autos La Verdad Están Muy Buenas De La Casa De Papel Tengo Y Está Muy Bueno Mira Aquí Tenemos Otro McLaren Verde Este Parece La Mantis También Tenemos Una Motos Con La Cobra Está Muy Bonito La Verdad Esta Moto Parece Muy Buenas La Venom Aquí Tenemos Una Troca Mira Las Troquitas Parece La Monster Está Muy Buena Tenemos Una Una Jips Tampisito Está Bueno En Verdad Aquí Tenemos Una Camioneta Muy Poca La Verdad Aquí Tenemos Otro Es Quattimoto Si No Es Una Motita Aquí Tenemos Varias Es Que Mira Varias Es Que En Varias Logos De Las Temporadas Pasadas Que Ha Jugado También Aquí Un Montón De Piedras No Sé Que Es Eso La Guarda Unas Carguitas Mira Lo Más Importante Vamos A Las Armas A Ver Que Cosa Tiene Ya Las Armas Mira Aquí Tiene Un M4 Dragón Infernal Al Nivel 3 No No También Tiene Armas Este Es Inframundo Aquí Tiene Varios Atributos Tenemos Aquí La AK 47 Dragón Flama Azul También Tiene Al Nivel 5 No No Está Mejorado Pero Tiene Varias Armas Mira Aquí Tenemos La AK 47 Just Zero Elite Muy Buenas Armas La Verdad Aquí También Tenemos Un Montón De M4 M14 M4 Aquí Tenemos Una Es Pero Esto Está Buena Mira Esto Es Para Para Iso Otra Otra Armas Bonitos Aquí Tenemos La Grosa Buya No Se Si Lo Tienen Ustedes Es Al Máximo Mejor Aquí Tenemos La XM8 Nivel 5 Como Les Dicía No Se Ustedes Tienen Al Máximo Las ES Evolutivas Como Estaba Contando Mira Aquí Tenemos Una AN94 Muy Bonitas Las Skins Verdad Aquí Están Muy Bonitas Aquí Tenemos Una Plasma Campeón De Boxeo También Muy Bonitas La Verdad Diel Una UG Mira Aquí Aquí Tenemos Una Para Falter No Amor Muy Bonitas Es Es Muy Chido Dejen En los Comentarios Si Lo Tienen Aquí Tenemos Una King Flission Aquí Tenemos Muy Bonitas Mira Cuatro Sobradas Reventamos En Clasificatoria Aquí Tenemos Una G36 Mira Muy Bonita Aquí Tenemos El Rifle De Tirador Vamos A Ver Mira Varias Esquinas La Verdad Muy Buenas Tenemos SBD Noche Siniestra Tiene Tres Esquinas Una Wall Picker Está Buena Esta Esquina Mira También Tenemos AC80 Príncipe Y Patinado Feroz También Dejen En los Comentarios Mira Aquí Tenemos La M249 La M60 También Muy Bonita La Tenemos La Sub Fusil Una UMP Cartón Nigre Mira Muy Bonita La Verdad Cantidad Arma Tiene Mira Cantidad Skin MP5 Aquí Esta La Luz La Divinidad Platina Mira Que Cantidad Muy Bonita La Verdad Aquí Tenemos MP40 Cobra Depredadora Aquí Tenemos Buffon La Verdad Está Muy Bonita La Verdad Mira Esto La P90 Mira Esta Parece Attack Titan Igualito Aquí Tenemos Una Thompson Chita De Nieves Mira Que Cantidad Thompson Esta Es Una Vector Está Bonita Una Mac 10 No Sé Si Está Muy Bonita La Verdad Tenemos Aquí Las Escopetas Mira Escopeta M4 Verde No Sé Si Le Falta Mejor A Mi Nivel 4 Me Dice Si Ustedes Lo Tienen Mejor Poder Haciendo Los Comentarios Aquí Nada Más Mira Aquí Tenemos Una Escopeta Más Hay Cantidad De Escopetas Aquí Otra Escopeta M1887 Mira Tiene Varias Esquimidas Mira Mira Uy Coveto Va a Reventar El Clasificatorio Así Que No Se Preocupe Mira Cantidad De Charbooster Aquí Tenemos La Trogon Tiene Un Esquim Solo Y Vamos Los Rifles De Francotirador A Este Tiene Un AB M Cuidada Suerte Mira Aquí Tiene Cantidad Tan Bonitas La Karna 28 Mira Aquí Muy Está Bueno La M8 2B No Tiene Skin Sartén Si Tiene M24 Mira Muy Bonitas Skin De Rift De Curativo Aquí Tenemos La USP De Algon De 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 18 Solo Tiene Una Skin De Mira Tiene Bonitas Skin La Verdad Mira Muy Bonitas No Se Si Ustedes La Tienen Mira Cuerpo Tenemos Sartén Tenemos Cantidad De Sartén Con Street Fight De Colaboración Tiene Había Tenemos Varios Machetes Mira Bonitas Machetes La Verdad Bonitas Machetes Tenemos Un Bates De La Nieve Tiene Acá Mira De Guitarra Todo Esto Tenemos Muy Buena La Verdad Que Tenemos Unas Espadas Una Katana Como Se Dice También Este Katana Torrente Tranquilo Muy Bonito Mira Aquí Otra Katana La Verdad Estaban Muy Buenas Dejame En Comentarios Si Tienen Buenas Esquinas Y Nada Más Aquí Tenemos Varios Cochillos Estas Son Puedes En La Baja Una Chancleta Y Aquí Tenemos Punos La Verdad Dos Punos Tenemos Y Nada Aquí Tenemos Varios Granadas Son Logradadas Un Pared Glue Aquí Tenemos Pared Glue No se Si Ustedes Lo Tienen Dicen En Comentarios No Mira Acá Tenemos La Ballesta Otra Lanza Papa No se Que Varios Otros Eso Es Esto Actualmente Estaba Jugando Está En Rango Heroic Elite No se Si Aquí Solo Está En Diamante 3 Así Que Muchachos Pueden Dicen En Comentarios Que Les Pareció La Cuenta Si Les Pareció Bien O No Si Es Así Ustedes Dicen Mejor Cuento Pueden Dicen En Comentarios Y Nada Gracias Por El Video Y Nada Más Chao